Bienvenidos chicos rey Y por qué Nos sale moquito O sea Nos sale esa agüita Ese verdecito Moco decimos No sé como lo decimos En qué país Por qué nos sale flatulé No saben En nuestro nariz Así que vamos con el video Que está sumamente interesante Vamos Yo hice esto porque estaba resfriado En las épocas que hice este video Con gestión de selfie Mucho salía Así que dije ¿Por qué? Y dije ¿Por qué no compartirlo? Así que vamos con el video ¿Por qué gotea mi nariz? Para comprender ¿Por qué tu nariz gotea? Debes saber qué es la mucosidad Es el material viscoso Pegajoso Y resbaloso Que se fabrica dentro de tu nariz También se lo conoce como moco Crearse o no Tu nariz fabrica un cuarto de galón De mucosidad por día Aunque es muy desagradable La mucosidad Hace mucho bien Evita que los gérmenes El polvo El polen Y las bacterias Se ingresen en tus pulmones Deteniéndolos en la nariz Pero muchas veces La mucosidad No se queda quieta ¿Razones por las que tu nariz gotea? Existen varias explicaciones Posibles Como las siguientes Tienes un resfriado O una gripe Si padeces cualquiera De estas enfermedades Tu nariz comienza a fabricar Más mucosidad Para mantener A los gérmenes invasores Lejos de tus pulmones Y del resto de tu cuerpo Donde podrían enfermarte Más De lo que estás Todos sabemos Lo que pasa después La mucosidad Baja por tu garganta Coce por tu nariz O va para A un puño Pañuelo Cuando te suenas la nariz O puede llenar Tus senos azales Y esto es lo que te hace Sentir congestionado Lo chave tú Lo chave yo Lo chave tú 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 Pero ché ché yo Yo chave tú Ché ché yo Yo soy hermoso Gracias por el abrazo Gatito